Si me quisieras con deseo, como la primera vez Si contundes y un reserva, como la primera vez Que tu mirada sea sincera y si recuerdas el ayer Nos sentíamos tan juntos, empujados de placer Empujados de placer Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Siento que te estoy perdiendo, vuélvete a enamorar Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Siento que te estoy perdiendo, quiero volver a empezar Yo por el año, por el tiempo, sin tener nada que hablar Ordenada en nuestra vida, yo quiero volver atrás Que me distancia ni frontera para intentar otra vez Aquel amor que conseguimos, que rompimos sin querer Que rompimos sin querer Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Siento que te estoy perdiendo, vuélvete a enamorar Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Siento que te estoy perdiendo, quiero volver a empezar Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Siento que te estoy perdiendo, vuélvete a enamorar Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Siento que te estoy perdiendo, quiero volver a empezar Loco, 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 si no me quieres voy a acabar Loco, 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 si no me quieres ir a acabar